Ya estamos, como todos los martes, en nuestro bloque del Centro Yerbatero y tengo a mis dos invitadas aquí en piso, como siempre digo ya, una amiga de la casa, Naida Alderete, ella es gerente general del Centro Paraguayo Yerbatero y también está con nosotros, soy Rosana González, allá la jefa del Departamento de Cultura Inmaterial del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Cultura, así que ya las recibo muy buenos días y gracias por estar. Buenos días. Buen día, gracias además por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante donde se hace partícipe directamente desde la yerba porque vamos a hablar de qué exactamente, Rosana. Son las prácticas y saberes tradicionales del tereré en la cultura del pojañaná, que es una bebida ancestral guaraní justamente, entonces por la postulación que estamos haciendo en la UNESCO. Y con el acompañamiento justamente del Centro Yerbatero. Bueno, sale la iniciativa, ustedes hacen el proyecto, pero con colaboración del Centro Yerbatero. Sí, varias instituciones realmente están colaborando, es una causa nacional más bien, el tereré justamente que se ha reconocido a la UNESCO como un patrimonio de la nación y de la humanidad en este caso, porque varios requisitos tiene esta postulación, ¿verdad? Y tuvimos que recurrir justamente a los actores involucrados, que sería la yerba, el pojañaná y todo eso, y así como dijiste, con el acompañamiento del Centro Yerbatero. Excelente. Bueno, ¿qué va a significar que el tereré sea nombrado como patrimonio en ese sentido desde la UNESCO, no? Y más bien, nosotros del Centro Yerbatero Paraguayo realmente acompañamos esta gran iniciativa que tuvo la Secretaría Nacional de la Cultura. A nosotros prácticamente nos vino al sector yerbatero en sí, ¿verdad? Y como dijo ella, una causa nacional, nos vino como anillo al dedo en el sentido de lo que es la promoción de que el tereré es una bebida tradicional nuestra, hecha acá en Paraguay, y además dentro de esa candidatura se habla mucho de las costumbres, de la cultura, de cómo se toma el tereré, el tereré grupal, y está bastante involucrado y asociado el pojañaná. Ah, también. También. Excelente. Bueno, ¿y cómo fue el proceso para la postulación, Rosana? Este proceso fue un poco largo, como Paraguay no tiene ninguna candidatura en patrimonio cultural inmaterial, si tenemos inmaterial, como son las ruinas jesuíticas y todo eso, entonces fue un largo proceso en el sentido de traer expertos de otros países para poder hacer esta postulación. Ah, ok. Porque el formulario costa casi 17 páginas, es un formulario extenso donde tenemos que ver también la salvaguardia del patrimonio, porque todo bien que es declarado patrimonio tiene que tener un sustento de cómo salvaguardarlo, y ahí implicamos entonces justamente al centro yerbatero, a la cultura del pojañaná, como bien sabido, el tereré más conocido paraguayo es por el pojañaná, el saber popular, ese que sabe la abuela, ese que sabe el vendedor de yuyo, todo eso, entonces integramos a esta postulación, que fue difícil porque tuvimos varias aristas, en el sentido que hubo cambio de gobierno, casi un año nos costó llegar a esta postulación, que fue el 31 de marzo, la fecha tope de presentarlo a la UNESCO, y va acompañado de un audiovisual, que solamente tiene que tener 10 minutos, y en 10 minutos tienes que contar qué es el tereré para el pueblo, y este fue un reto muy difícil, porque el tereré está incrustado en todos nosotros, no solamente en el centro yerbatero, en los pojañaná, sino en cada paraguayo que quiere justamente que el tereré sea reconocido internacionalmente como paraguayo. Claro, qué excelente, bueno, entonces, si es una postulación, ¿qué otros países están también dentro del concurso? Realmente es una postulación por país, nosotros ahora tenemos preferencia, pero no tenemos ninguna postulación, pero cada país puede presentar, no hay límite de presentaciones, tampoco el Paraguay puede presentar una o dos manifestaciones, porque nosotros le llamamos manifestaciones a esta hora, son las culturas, el saber popular, lo tradicional, lo que va de generación en generación, eso es lo que nosotros tenemos que rescatar en esta postulación. Pero digamos, ¿hay una competencia con Argentina o Brasil, por ejemplo? O sea, ¿va a ser definida entre esos países? ¿O directamente Paraguay está ahí? Paraguay únicamente. Sí, Paraguay lidera, sí, tengo entendido que la yerba mate en sí también se quiere declarar, ya se declaró a nivel regional de patrimonio del Mercosur, pero el tereré solamente... El tereré en particular. El tereré en particular lo declaramos Paraguay. Sí, como estaba comentando, nosotros nos sirve como promoción, en el sentido que el tereré es algo nuestro, ¿verdad? Es una bebida tradicional del Paraguay que está asociada a la yerba mate, su principal ingrediente que es la yerba mate, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al declarar esto, el tereré, ya está identificado como algo... nos ayuda a quedarse identificadamente como algo nuestro, y ya que en otros países como Argentina y Brasil, prácticamente se están apoderando de la cultura paraguaya, o sea, ellos están consumiendo el tereré, inclusive están haciendo nuevas formas de consumo con jugos, en Bolivia se consume sabor a chicle, en Brasil hay marcas ya registradas con la palabra tereré, entonces, con esto lo que nosotros rescatamos es que el tereré es una sacanpa paraguayo. El tereré es paraguayo. Es paraguayo. Sí, es paraguayo, justamente. Y para recopilar toda la información, ¿tuvieron la colaboración aparte del centro terbatero? Sí, tuvimos acompañamiento de historiadores, justamente, nosotros nos basamos en base de datos sobre la historia, de dónde provino el nombre, tuvimos una persona que nos ayudó mucho que hizo un libro sobre el tereré, ya hace más de 30 años, el señor Derlis Benítez, que él estuvo haciendo énfasis en todo lo que es, y también con las investigaciones de Bertoni, ¿verdad? Donde Bertoni habla justamente de ya, en la época de 1600 y algo, que habla justamente del consumo del tereré en la cultura guaraní. Ah, bueno, sí, viene de antaño, entonces, desde siempre, entonces, en el tereré está nuestra región aquí en Paraguay. Y bueno, ya se presentó, ya hubo límite, ¿hasta cuándo? Hasta el 31 de marzo. Hasta el 31 de marzo ya se presentó, ya está en la UNESCO todos los requisitos previos a eso, como te dije, un audiovisual de 10 minutos, una documentación. Soy curiosa, ¿dentro del audiovisual presentaron imágenes así de gente tomando un tereré en diferentes partes del país? ¿O la preparación, en qué más o menos consiste? Un todo, un todo tiene que ir, justamente desde el cultivo de la hierba, del cultivo del pojañaná, de ese saber popular, de cuándo recoger la hierba, cuándo no, el pojañaná, cuándo, qué tenés que ponerle a tu tenereto. Hubo mucho, muchas imágenes, pero en 10 minutos tratar de ensamblarlo fue un poco difícil, pero tuvimos el acompañamiento a Augusto Neto, que él estuvo en la producción de ese audiovisual muy bueno, que lastimosamente no podemos publicarlo, eso es una directriz de la UNESCO, que al declararlo solamente puede ser publicado. Excelente, bueno, vamos a estar ansiosas entonces para saber en qué consiste. Pero como decimos, es algo tan de acá, tan de Paraguay, porque vos llegas a una casa y lo primero que se te ofrece, tomamos tereré, o sea, para el calor está el tereré, uno sale de la casa con el equipo de tereré, si no te sentís como vacío, es algo así como lo que pasa hoy con el celular, ¿no? Que indiscutiblemente sí forma parte del día a día. Sí, y dentro de ese material audiovisual fue donde también el Centro Yerbatero tuvo bastante participación, porque en apoyo a la Secretaría Nacional de la Cultura abrimos, las empresas socias del Centro Yerbatero abrieron sus puertas para conocer más y mostrar lo que es la industria nacional, así también como ella comentó, las plantaciones, los cultivos, y también se rescata mucho la cadena de valor de lo que es el consumo, porque también están dentro de ese audiovisual los artesanos, están también los productores de yuyos, de remedios yuyos, o sea que es bastante amplio y realmente hicieron un buen trabajo. Excelente, bueno, ¿y cuándo vamos a poder ver, cuándo se va a completar desde la UNESCO esto? Y en junio tenemos el primer informe de la UNESCO, ahí ya nosotros sabríamos si falta alguna documentación, si tenemos que... porque varias cosas piden, ¿verdad? Justamente una declaración de patrimonio nacional que ya lo tiene, el Tereré tiene una ley del Tereré, el consumo del día del Tereré también está declarado por la Secretaría Nacional de Cultura, tenemos que tener un registro nacional de manifestaciones del patrimonio, que también ya se ha conformado por primera vez una lista que esperábamos, ¿verdad? Que toda la ciudadanía también de su aporte, ayer justamente fue declarada la polca paraguaya como patrimonio nacional, son varias cosas que nos vamos integrando a ese registro nacional que justamente la UNESCO enfatiza, que el país tiene que apoderarse de su costumbre, entonces más bien es eso. Y lo que nosotros pedimos justamente es que la ciudadanía se empodere y que, no sé, llenemos de Tereré nuestras redes sociales y que llegue hasta la UNESCO, ¿verdad? Ese pedido, porque el pedido tiene... lo principal es que la comunidad esté empoderada, que la ciudadanía sepa cuál es su declaración. Yo creo que el día que se declare realmente va a ser el día en que todos suban a las redes sociales la foto con el Tereré, ¿no? Se podría incentivar a eso. Así mismo. También como una campaña, no sé, se me viene a la cabeza. Bueno, qué importante que estén, digamos, en esta movida tan nuestra, tan linda, también tan significativa, porque sin duda es que el Tereré significa muchísimo históricamente, ¿no? Fue un refresco en ese momento quizás para los que estaban en plena guerra, para los soldados. O sea, significa mucho y más todavía que puedan juntarse varias instituciones, los productores también para este fin en común tan lindo, realmente es admirable y les felicito. Así que muchísimas gracias por estar y bueno, vamos a seguir hablando a ver qué novedades tenemos acerca de ese tema. Sí, estamos pendientes realmente y va a ser un gran reconocimiento, ¿verdad?, de lo que fue el trabajo en conjunto, porque como dijo ella, una causa nacional y trabajamos todo realmente en un tiempo récord, récord porque teníamos que llevar. Hicieron un buen equipo. Sí, estuvo también la asociación de los récords Guinness del Tereré, que justamente también se obtuvo ese récord mundial con la ronda más grande del Tereré, ellos nos estuvieron apoyando. ¿Eso cuándo fue? Eso fue ya el año pasado, pero fue ya un ensamble a todo lo que nosotros estábamos haciendo, más bien fue el inicio, porque con eso inició todo este proyecto, ¿verdad? Y después con la asociación de yulleros del Mercado 4, entonces estuvimos tocando varias puertas y también con DINAPI, Secretaría Nacional de Cultura, fue interinstitucional el trabajo, realmente un mérito de todos. Excelente, bueno, éxitos, gracias por estar y bueno, cuando haya ya la noticia positiva, me traen el videito para verlo también. Sí, vamos a socializar, vamos a hacer un spam de eso. Excelente, muchas gracias, hasta luego.